Hola chicos, os voy a representar, os voy a explicar cómo se representa un eclipse. Los siguientes materiales son dos bolas de corcho pintadas luna, tierra y una linterna del móvil que va a hacer de sol. Esto de los zapatos, no sé cómo se les llama. Pálicos, palitos y una tabla de cartón, de una caja de cartón que recorto y pintura, que se me ha olvidado. La pintura en este caso ahora no la necesito porque lo he hecho todo. Luego, procedemos a hacer el proyecto. Con las dos bolas de corcho, alzamos. ¡Gracias!